Errar, cometer errores, es humano. No deberíamos de mortificarnos por ello, pero sí deberíamos de tomarnos muy en serio el entender cuáles son los errores más habituales que cometemos, cuáles son aquellos errores que nos producen un mayor perjuicio para nuestra vida personal o profesional. Y a partir de ahí formarnos, prepararnos, estar lo más preparado posible para que esos errores que más habitualmente cometemos se reduzcan en número y aquellos errores que más perjuicio acaban provocando se conviertan en errores, percance mucho más leve. Con lo cual tenemos que analizar, tenemos que entender cuáles son en número y en importancia aquellos errores que más nos perjuicio, nos provocan a nosotros y a nuestro entorno personal y profesional y simplemente preparándonos, formándonos, a fin y al cabo preparándonos adecuadamente podremos precisamente reducir ese número de errores a la mínima expresión y que el perjuicio que nos provoca a nosotros y a nuestra vida personal y profesional sea lo más leve posible. Preparación, análisis y no preocuparnos sino ocuparnos de esos errores para que ocurran en la mínima medida posible. Aunque seguirán ocurriendo, seguimos siendo humanos, pero podemos mejorar mucho precisamente esa faceta. Con lo cual si os ha gustado este vídeo, por favor un like, un me gusta y si queréis que toque temas parecidos, ya sabéis, en los comentarios. Para ello seguimos la conversación en redes sociales. Un saludito y hasta la próxima.